¡Suscríbete al canal! Este, pues ordenar con los nuevos personajes, posterior yo les publico lag en la comunidad, en el grupo de Whatsapp o en Facebook y ya se van a la mierda, ¿no? Pero bueno, este, vamos a comenzar, así que bueno, los nuevos personajes añadidos son Gor, que fue el ñordo de lo que va de la actualización Quería esperarme a Carnage, pero no sé cuándo llegue honestamente, posiblemente llegue mañana yo aquí como un subnormal haciéndome el memo Pero bueno, Toxin, Scream, que Toxin también fue una decepción muy gorda Venom, que obviamente es el más riatudo de la actualización, pero con diferencia Y lo que vendría siendo Agent Venom, que estuvo 2, 2, 3, tampoco es para tanto Así que bueno, vamos a comenzar El CTP de Energía Hay que recordar que el CTP de Energía es simplemente el CTP que se parece mucho a un proc Ya que la única diferencia que tiene es el daño por impacto en cadena Entonces necesitas personajes que tengan una buena cantidad de combos, los cuales puedan aprovechar este CTP Ahora, ¿Cuáles podríamos estar sacando como los que ya no te recomiendo para nada en pensar en darles un CTP de Energía? Honestamente ya para este punto del juego se me hace muy complicado poder hacerlo Ya que son considerablemente muy buenos y en vez de sacar a mí me gustaría expandirlo Pero yo creo que el que podría salir aquí primero es Spider-Man Ya que la verdad su utilidad es nula actualmente en el juego Así que vamos a ir moviendo cuáles serían las prioridades y ya posterior pues yo lo arreglo, ¿No? Pero bueno, de los nuevos, ¿Quién podría funcionar con un CTP de Energía? Yo creo que solamente Scream podría ser el caso Ya que Agent Venom no tiene un proc muy friendly Y la verdad, no lo recomiendo así súper exagerado Ya que es más un potenciador que alguien que haga un daño súper brutal Ojo que es un daño bastante decente, mejor que Cersei, mejor que cualquiera de aquí Pero la mayoría lo agarró como un potenciador Porque eso hace su artefacto y la pasiva de su uniforme Toxin también podría entrar aquí así que le vamos a dar el beneficio de poder entrar Pero tendríamos que sacar a otro personaje que yo ya consideré que es muy inútil Podría ser el caso de War Machine pero siento que es muy icónico este CTP para este personaje Y sería literalmente tirarlo a la basura el personaje porque ya no sirve para absolutamente nada Así que yo creo que podría ser el caso de... Falcon no creo... America Chavez sería el caso porque ya el personaje ya dio lo que tenía que dar Duró muy poco, eso sí, hay que decir las cosas como son Duró muy muy poco Ahora, ¿Quién deberías darle tu primer CTP de energía? Obviamente diría que Iron Man sería la mejor opción Pero yo creo que Caballero Luna sigue siendo la mejor opción Aunque a pesar de que Venom es muy bueno Su proc friendly no existe básicamente Así que bueno, luego yo pondría a Iron God Cambiaría a Strange por lo que vendría siendo Black Widow Que actualmente son estos de los mejorcitos personajes del juego A pesar de la muerte de Moon Knight sigue estando absurdamente roto O sea, para ser que el octavo mejor personaje del juego O sea, está ridículamente roto el personaje Así que bueno ¿Cuál podríamos poner aquí después de este? Yo creo que Strange no sería el caso Porque es muy complicado poder jugar con el proc de este personaje Así que verde Team Marine de Dope Wee, Kukarma, Kratita Fue, yo no fui FTT, pégale, pégale Que él no fue Que complicado porque hay muchas buenas opciones Hay unas que están tan ñordas Yo diría que Kamala Porque está ridículamente rota en jefe es el personaje Luego moveríamos un poquito más a Kate Bishop Porque ya que ya, ya que ya está Está agonizando a la pobre Quiere que la desconecten a la desgraciada Yo diría que Jane Foster Jane Foster que está muy muy rota La verdad Pero es un personaje que es más de relleno que indispensable Aunque honestamente a mí también me choca un poco esto de Si es indispensable o no Al final van a subir lo que se les antoje de la pija No sé ni por qué hago estas guías honestamente Porque terminan haciendo lo que se les sale De los dos grandes conjones que se cargan mis suscriptores Así que bueno Aquí yo pondría Scream Adelante obviamente de Hawkeye Obviamente Munson también tiene que estar Por más asco y repudio que me esté dando el personaje Que ya grito Grito que lo maten Por favor No sé cuál es la necesidad De no matar a este personaje tan púprido Cable nada más por el cariño al personaje Porque honestamente no No tanto Este lo que vendría siendo Doomcito Y yo creo que a Hawkeye lo vamos a bajar aquí Este enano negro obviamente tiene que bajar ¿Por qué pongo a Wan por encima de Sprench? Porque Wanke es más fácil de usar No es porque sea mejor Así que bueno Wanke aquí Y Kate hasta la tumba Porque básicamente ya se murió el personaje También la que ya debería mandar a la tumba Es a A Electra y a Cersei Honestamente Pero bueno vamos a continuar Este Aquí lo que vendría siendo El reforjado Creo que aquí el único que vamos a quitar Yo creo que ninguno sería el caso También Juggernaut deberíamos de subirlo más Y The Maker ya debería estar despidiéndose de este lugar Que honestamente ya lo voy a sacar A él directamente si lo voy a sacar Así que bueno Vamos a recorrer esto por aquí Y vamos a poner a Juggernaut Que es muy pero muy bueno en jefes Y Ultron Kaka Infinito Lo vamos a bajar Vamos a subir A Juggernaut Listo Ahí luego la arreglo Que le está cubriendo el bello rostro Que se carga a Mordo Que a mí me perturba Sonar es racista Pero a mí me perturba Pero bueno Vamos a ver Aquí Yo creo que Kate Bishop Es la que sí voy a sacar directamente Y voy a poner aquí a Scream en su lugar Porque ella se lo merece mucho más Es un personaje todavía un poquito más roto La que también vale todavía la pena es Wempool Pero ya también está dando las patadas de ahogado La desgraciada Así que veremos cuántas actualizaciones le quedan a Wempool Porque sigue siendo muy inferior a Makari Y a Kamala A Kamala ni te cuento A Kamala ni te cuento Ira Bueno Ira Ira we Ira Este ¿A quién sacamos de aquí? A Ryder Definitivamente A Ryder Y a Kate Bishop Ya Ryder Murió Oficialmente Ghost Rider Solamente es el meta Pobre actualmente Para lo que vendría siendo el Universal Héroe Pero no Mil veces Vete por Thor Thor se lo lleva de calle Honestamente Así que ya Ryder Oficialmente Por primera vez Lo desaparezco De la opción del CTP de Ira Ya que ya no existe Squall Battle Ya no hay sentido Para ponerle un CTP de Ira También Crescent Ya no tiene sentido Darle el CTP de Ira Porque ya murió El personaje también En ABX Otro que ya no vale la pena Es lo que vendría siendo Igual América Chaves Porque ya salió directamente Lo que vendría siendo Kingo Pero Kingo es como Es el único CTP que tiene Lo vamos a dejar hasta acá Nada más por cariño Al perro este ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nada más por cariño Vamos a dejar unos cuantos En esta actualización Y a la vez no Porque vamos a bajar Una cantidad ridícula De personajes aquí Desde una vez Les voy diciendo esto ¿Por qué? Porque personajes como Por ejemplo Como Tormenta Tor y todos estos Se van a sumar Directamente aquí ¿Por qué? Porque lo que pasa Con Squall Battles Squall Battles Ya Squall Battles Murió Lo que pasa con La modalidad de juego De la ABX Legendaria O la batalla De la alianza legendaria O como se llame La pinga Esa gorda Que dice Axel Es que Esa es la definición De sim Y ya ahí lo ves En la esquina Es que están llorando En el grupo de Whatsapp Porque la Macari Ya colgó los tenis La desgraciada Que bueno Ya le hacía falta La pobre Pero les explico Lo que pasa En la ABL Es que el CTP de ira Es obligatorio De hecho Algo obvio Que va a suceder Y que ya todos Estamos esperando La acto que llegue Es que el CTP de ira Reforjado Va a llegar Y es inevitable Que llegue Porque en la ABL Es obligatorio Usarlo Lo que significa Que en la ABX Absolutamente Todos los días Se va a topar Y la ABX Se va a ir A la mierda Básicamente Pero bueno Les explico Por ejemplo Personajes como Storm Tienen que usarlo Porque se ocupan Personajes de Universal Alienígena Villano ¿Quiénes se meten Alienígena villano? Ya no me acuerdo Loki no es Porque Loki Es muy malo En ABL Pero malísimo Malísimo Loki es Pútridamente Horrible En ABL No recuerdo bien ¿Cuál sería el meta? Le voy a preguntar A Gonzalo Después En Universal Varón También es Metator En Combate Humano Varón Es Venom En Velocista Es la Widow En Detonante Villano Sigue siendo El Iron God Y otros tantos ¿No? Porque puede variar Mucho de los personajes En Detonante Universal X-Men Pero no No sé Quién sea el meta En Universal En Alienígena Villano La verdad Si tengo Mis dudas Ahí Porque Que yo sepa No hay Meta aún O no recuerdo bien Ahorita voy a checar Porque la verdad Si me queda duda Pero creo que es Gore Creo que Gore es el meta Ahí Por eso lo voy a dejar En lo que vendría Siendo el CTP De Ira Porque tengo mis dudas Con el personaje Pero bueno Vamos a ir ordenándolo ¿Quién debe ser Tu primer CTP De Ira? Obviamente que Iron God Ya se le quita El puesto A Moon Knight Este Luego ¿Quién podría ser Tu segundo CTP De Ira? Creo que seguiría siendo Loki una muy buena opción Para este mismo Obviamente que con la muerte De Moon Knight Llega el renacimiento Del Venudo Así que si Venom Como en los viejos tiempos Durmió a Moon Knight Scrange Ya lo bajamos Un poquito más Wanda Yo diría que Podría ser después Ya que es Su mejor CTP Después del Brillante Y obviamente Como somos gente Repobre y rehumilde El CTP Brillante Simplemente es una leyenda Urbana para nosotros Es como el coito Para todos los suscriptores De este canal Este Wolverine Ya debería de Quitarlo de aquí Pero lo vamos a dejar En esta infografía Y a la siguiente Ya lo borro Lo fulmino Al desgraciado Obviamente que Macari debe estar aquí Lo que vendría siendo La Tetonia Bueno la Tena Tetas 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 Pelos pues A ver Vamos a bajarlo un poquito Porque si está muy grande Que rico no Pero bueno Este Widow Tiene que estar Si o si aquí Widow Incluso antes que Macari Pero lo vamos a dejar Por el momento ahí ¿No? Thor Tiene que estar Entre los primeros Claro que si Porque es una bestia Con el CTP de ir El condenado Este rubio Azotador Este Como gusano Tetonia Tiene que estar Entre los primeritos También ya que se ocupa Como tres días De avex la condenada Es muy útil Kimping ya lo vamos a ir La siguiente acto Kimping ya se borra Definitivamente de aquí Lo que vendría siendo Valkyria Creo que la gente Menon igual Funciona con ira Pero no se para que Podría servir Honestamente A este si tengo mis dudas De que podría servir Este Quien más nos falta De aquí Mephistófeles Este la neta Yo antes Pondría a Gamora Y a Tormenta Porque honestamente Con Mephistófeles Es horrible Jugarlo con ir Al Mephisto Pero detestable Vomitivo Asqueroso Como no tienen una idea Jugar con ira Al Mephistófeles A ver Vamos a acercarlo Un poquito más Para que ver Si nos cabe Otro personaje ahí Si si nos cabe Otro Strange Yo diría que Strange Que todavía sigue siendo Muy útil con ira Desgraciadamente Solo en Dormammu Porque ya cada vez Lo están durmiendo Más este personaje Con la llegada De los T4 No se crean Muchísimos personajes Van a palmar Por ejemplo Otra que Nada más esta acto La voy a dejar aquí Va a ser a Sif Porque honestamente Ya se murió el personaje Luego ya pondremos Desgraciadamente A Moon Knight Porque es que Me duele mucho Hacer esto Porque honestamente Con la muerte de Moon Knight Si me duele Porque le acabo de darte Cuatro y Jamás le voy a quitarle La energía reforjada Porque no vale la pena Darle ira ya El que vale la pena En realidad es Venom Que ojito eh También Venom Hay que tener consideraciones Con el mismo eh Este Ya pondré aquí A Mephistófeles A Roby Reyes A lo que vendría siendo Ahora A Juggernaut Por simplemente ser el meta En lo que vendría siendo Combate Villano Que ojalá Lo barra Carnage Ojalá Los barra Carnage A ellos dos Junto con El Hombre Absorbente Están Están muy grandes Así me dijo ella Pero bueno Este Vamos a ver aquí Y ya yo creo que Después de Doom Ya Ya este Ya palmó El desgraciado Lo ocupan Unos días En lo que vendría siendo Villano Pero ya Este ya está Falleciendo horrible Este lo que vendría siendo Plus Dragon Nada más este Por gusto Porque en realidad Ella es justiciero Este Lo que vendría siendo Este Próxima Midnight Por el dúo De las ballenas Porque ya de aquí para abajo Ninguna en realidad Es relevante Lo que vendría siendo Luna Snow Nada más por rellenar El Anciano Por rellenar Porque en realidad Es su mejor CTP para el PVE Pero No es la gran cosa Eso si te lo puedo decir Blade Que se puede bajar Al Dormammu Con ira Pero Hay que tener Sus consideraciones También Un Blade Considerablemente Fortachón Y aquí Da igual Quien ponga Porque ninguno De estos Vale la pena Darle ira Nada más Los vamos a dejar Por rellenar Y Algor Por las dudas Nada más Porque Recuerden Chicos Ante la duda La más tetuda Así me dijeron Y luego Sufrí una demanda De acoso Tan fuerte Que Hoy en día Estoy penalizado De hecho No puedo ir a cruzar Ese colegio Después de De hacerle A la teta De la profesora Como si fuera Avispa Y La vida Cosas injustas Que pasan Yo como soy Cinefilo Mamador Yo si le sé Al desarrollo De personaje Y pues mi personaje Nuestamente si está Bien desarrollado Y justifique Eso A mi se me antojó A hacerle como Avispa Y lo hice O sea Yo fácilmente Podría salir En un capítulo De Breaking Battle A pesar de que Es un crimen Pero bueno Y ya por último Algor Listening A ver Quien más nos falta Justiciero Se queda Exactamente Igual No añadieron A ningún Personaje A menos que En la siguiente Actu Desde ahorita Aviso que Voy a borrar A Ghost Rider A Hyperion A Beta A Rowe Y a lo que Vendría siendo A Torchumana A Pocaca Profesor X Y Capitán América Pero los vamos a dejar Simplemente Por rellenar Reitero Porque en realidad Ya se murieron Los mismos Ya que en esta actualización No llegó ninguno De daño elemental Scream Es la única Que vamos a bajar Hasta destrucción Junto con el Toxinas Así que bueno Vamos a destrucción Lo que vendría siendo Scream Vamos a dejarla Hasta aquí Al último Que al final Scream La neta Lo que más le conviene Es que le des Un energía Honestamente La lleves con Obelisco Aquí vamos a eliminar A lo que vendría siendo Spuderman Que ya este Ya está palmando Y le está palpitando El orificio De que ya Ruegue que lo maten Al pobre Que lo maten De la manera Más despiadada Así que bueno Vamos por el Toxinas Que Toxina Honestamente Si Si fue un poquitito Un poquitito No Muy 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 asqueroso O sea Que mal personaje Para ser un premium O sea Aplicaron un eco Otra vez Pero con ganas Los desgraciados Ah si Cierto Me faltó Hulk Me faltó Hulk En el CTP De ira Me faltó Hulk Me faltó Hulk Me faltó Hulk Gracias suscriptores Por recordarme Que me había faltado Hulkito Lo vamos a dejar Aquí al último Aunque en realidad Sería de los primeritos Nada De una vez De una vez Gamora Espabilate Porque Hulkito Aquí merece su lugar Zorra Así que bueno Y Gamora Pues si Lo vamos a dejar Al último Porque a todos A nadie le importa Gamora Eso si Te lo puedo asegurar Guillermo Así que bueno Vamos a seguir Vamos a bajar A la gente Venas A la gente Venidas Mejor dicho Así que bueno Lo vamos a bajar A destrucción Simplemente Y ya Otro que también Podría entrar En destrucción Poderoso Es Thor De hecho Lo vamos a poner Si no lo he puesto Lo vamos a poner Si no lo he puesto Este Alguien que si se va a ir Si o si Es el Capitán América Que este ya Na 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 Cersei 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 Definitivamente Y sigues tu Sharon Si no tienes una mejor Este año Sigues tu En la eliminación Preliminar Así que bueno Aquí me voy a poner Ya se me olvidó De hecho Aquí me voy a poner Al Ay ya se me olvidó Ya se me olvidó Que pedo Tengo memoria de pez Y es el Carnoso La Scream Que pedo Por andar Versus Las drogas Hijos Thor Era Thor Era Thor Era Thor Era el Tortillas El Tortillas El Tortillas Ay bandita Porque no me recuerdan Son unos hijos De la Gran P Así que bueno El Tortas Y en Percepción A ver Quien llega a Percepción Nuevamente Me falta Wonka Ahí en Percepción No bueno Agente Venom Ya este si lo voy a dejar En los últimos Fijo Porque Honestamente Está feo darle percepción Pero algunos lo van a hacer Porque pues es Es más relleno Que otra cosa El personaje Ahora vamos a ver En PvP Todo se queda exactamente igual En lo que vendría siendo Autoridad Se queda exactamente igual Codicia Se queda exactamente igual Trascendencia Pues nos da igual Paciencia igual Y ajuste Se queda exactamente Igual Actualmente Todos los T4 Pueden ir Con CTP Con CTP De Ira Igual que cualquier Personaje Pero bueno Esta sería toda la guía Muchachos No cambio Casi nada De hecho Solo falta que le Actualicemos aquí El banner Mas mamastroso Pero luego me da Me da pereza Buscar las imágenes Así que bueno Este Creo que no No falta absolutamente Nadie Es que también Estuve haciendo memoria Para ver que personajes Me faltaban Del acto pasada Pero recuerdo Que solo le habían dado El T3 A Kamala Y a Kamala Ya la habíamos puesto Y también Este A como se llama Este desgraciado Hijo de perra De los hijos de perra De los hijos de la gran perra A lo que viene siendo Widow Que Widow Ya también la metimos Al CTP de Ira Que el CTP de Ira Me intriga Porque de verdad Debería eliminar Muchos más personajes De los que creen Por ejemplo Objetivamente Luna Snow Ya no debería estar ahí También lo que es El anciano Blade Sif Corvus Shang-Chi Este Wolverine Kimping Ya murieron Ya no Ya no necesitan Estar ahí Esos personajes Y es que Con la llegada De la ABL Van a llegar Muchos metas Y todos Son malditos CTPs De Ira Así que bueno Gente Sin nada más que decir Nos vemos a la próxima Bye bye